Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo, bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo, que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos, bueno ha pasado muy fuerte con un programa bueno un drama que está siendo candente famoso y es que niños pendejitos en su colegio están jugando a ser creo que si no me equivoco la víctima y el victimario algo así entiendo yo, y bueno esto según que un drama extraordinario actor neibu contexto del drama para que entiendan que pasa, strange lawyer bu yo un go cuenta la historia de bu yo un go, parke un bin, una abogada de condición del espectro autista, cea, que trabaja en un gran bufete, tiene un alto coeficiente intelectual, de 164, una memoria sobresaliente y una forma creativa de pensar, y es la abogada mas inteligente de corea del sur, sin embargo, sus habilidades sociales son algo débiles gracias wikipedia y pues este drama ha causado que muchas personas imiten eso incluso una youtuber, entiendo de los niños que son así como no conscientes y hagan estupideces pero una señora mayor youtuber no, les dejo el contexto y los comentarios, contexto, términos como eres bu y an bu se están acostumbrando a intimidar a los estudiantes de las escuelas secundarias, enfureciendo a los fans del programa, el exitoso programa de televisión extraordinaria actor nei bu ha estado llamando la atención y la conciencia muy necesaria sobre el trastorno del espectro autista al mostrar como es para un abogado con esta condición, a los espectadores les encanta el drama, por lo que sigue encabezando las listas de drama de televisión más animadas y recibiendo altas calificaciones de los espectadores, sin embargo, ha habido un efecto secundario negativo inesperado del drama, ya que se descubrió que los estudiantes de secundaria han estado usando el nombre de bu y an bu para intimidar a otros estudiantes. Un cibernauta escribió en una comunidad en línea, el término despectivo que usan los niños de la escuela secundaria en estos días y explicó, en estos días, en lugar de que los niños digan, estás estás en contacto contigo dicen eres eres bu y an bu lo cual es muy triste. Otro cibernauta respondió a la publicación explicando, entiendo lo que está pasando. Hay un estudiante en la escuela de mi esposa que tiene una condición más grave que bu y an bu, y hay un problema con que los otros niños vayan a ese estudiante y lo molesten, diciendo actúa como bu y an bu y bu y an bu es tan inteligente, pero por qué no lo eres. Comentarios. Youtuber criticado por una parodia inadecuada del autismo de abogado extraordinario bu. Martes, 19 de julio de 2022. Artículo, eres bu y an bu los estudiantes de secundaria intimidan a otros después de ver el drama bu y an bu. Fuente, vikitree a través de Instagram. El artículo explica que con la popularidad del abogado extraordinario bu, cada vez más informan que los estudiantes están usando acusaciones de autismo para intimidarse unos a otros, preguntando a otros. Eres bu y an bu o bu y an bu es inteligente, por qué no lo eres o intenta actuar como bu y an bu. 1, más 103, la importancia de la educación desde el hogar. 2, más 30 y 3, el dicho de que todos los humanos son malvados en su núcleo, parece cierto. 3, más 30, no puedo creer que vivamos en un mundo como este. 4, wow esto me está haciendo llorar. 5, más 16, ¿qué esperas de los niños inmaduros? 6, más 34, el drama no tiene nada de malo. La culpa recae en las personas que lo abusan así. Obviamente, estos niños provienen de familias que nunca les enseñaron mejor, y las escuelas están indefensas cuando se trata de aclararlos. Ese es el núcleo de la cuestión. 7, más 2, la falta de una educación adecuada por parte de sus familias es el mayor problema. 8, más 2, no sé cómo podrías ver un drama tan hermoso y dejar que esta sea tu única opción para llevar. 9, más 1, realmente necesitamos más énfasis en la educación del carácter, los niños se están volviendo cada vez más irrespetuosos últimamente. 10, más 2, la parte triste es que, miras dentro de los niños así y te darás cuenta de que aprendieron este comportamiento de algún lugar y es de nosotros, los adultos, que están reflexionando. 11, más 1, realmente se siente desesperado al escuchar las conversaciones entre estudiantes de secundaria y secundaria, todos están hablando de fumar y beber. 12, más 1, falta de educación en el hogar más falta de educación en las escuelas. Esta youtuber respondió. Artículo, youtuber recibe una reacción violenta por imitar a Buyan Bu responde solo bloqueame entonces. Fuente, Kukminilbo a través de Naver, 1, más 2.383, menos 150, el hecho de que haya subido un vídeo en absoluto de su imitación de una discapacidad significa que ha renunciado a ser un ser humano adecuado. 2, más 1.156, 44 afirma que subió el vídeo para personas que tienen el mismo humor que ella desde, cuando imitar a las personas con autismo se consideraba humor, que gente tan extraña en el mundo, y pensar que lo considera una explicación, si crees que puedes imitar a alguien con autismo solo porque una actriz está interpretando a un personaje en un drama, tienes que ir a buscar terapia mental. Esto es vergonzoso y totalmente desconsiderado para el dolor que esto ha causado a las personas con autismo. 3, más 796, 25 si vas a filmar estas cosas compártelas, con tu propia familia. ¿Has compartido esto con personas con humor similar? Es como si un asesino dijera que está bien publicar vídeos de su asesinato porque puede haber gente que disfrute de esas cosas. Tienes que entender por qué te critican y disculparte por ello. 4, más 532, 29 ella es totalmente el tipo de personas desesperadas que no tienen ni idea de las opiniones de los que la rodean. Todo sobre la forma en que habla y la forma en que mueve las manos me da asco. Nada de esto es gracioso en absoluto. 5, más 122, menos 1, Park Eun-bin y los productores de drama han sido extremadamente cautelosos con su interpretación de las personas con autismo. Ella misma dijo que no vio ningún videoclip de comportamiento, sino que solo estudió artículos sobre diagnósticos para crear este personaje. No se deben permitir en absoluto las parodias de la naturaleza de este youtuber. Pero cariño las personas ya te bloquearon, no puedes pedir a las personas que te bloqueen porque ya te bloquearon en toda Corea por repetir acciones que debiste de hacerlo. Hay personas que sufren niños, mujeres, familias que sufren cuando uno de sus familiares tiene autismo porque no es normal como para reírnos, pero como siempre hay gente pendeja en Youtube, yo soy pendejo pero con amor no me jugaría con eso. Ya es pasarse de verga. Aunque también los coreanos a veces son doble moral, porque hay varias actitudes de drama que las imitan y no son normales, por ejemplo cuando Kuhai-san actuó en Boy Over Flowers la odiaron en la vida real, siendo ella la víctima y amaban a Junkyo o sea doble moral. Bueno amigos resulta que Hoppe es el mejor okno pero Hoppe es criticado por salir con Rose, cuando no han confirmado nada pero si especulado o sea yo quien creo que sale con él es la castor pero de Rose no creo mucho. Porque pues Hoppe hace poco debutó como solista Nayeon igual y días antes los dos estuvieron en el mismo sitio y la misma mesa, no es que estuvieron en diferentes mesas como Rose y Hoppe sino que ellos si estuvieron juntos. Pero bueno les dejo la nota como Blomk atacó al pobre Hoppe mi nariz tajada yo lo amo la verdad. Los internautas dicen que Rose es mucho mejor que J-Hope después de ver sus rumores de citas. ¿Presentó Rose a J-Hope a Saint Laurent? Más 80, menos 326. 1, más 411, menos 342, mientras Rose no tenda ningún problema con los ojos. 2, más 301, menos 216. No soy fan de BTS o Blackpink, pero siento lástima por Rose. 3, más 250, menos 164. Rose tiene un nuevo anuncio hoy, pero ¿por qué los fans de J-Hope actúan así? 4, más 157, menos 113. Siento mucha pena por Rose. 5, más 152, menos 126. Creo que se adaptaría mejor a Jungkook. 6, más 145, menos 100. Honestamente, J-Hope tiene una cara más fea que los chicos guapos de Instagram, pero Rose canta bien, es más popular que J-Hope. 7, más 132. 88. Rose sinceramente pudo conseguir algo mejor. Es que por eso Rata Army también es tóxica porque Blomk coreana la provoca. Siento que J-Hope es talentoso, yo siempre digo que los chicos son muy afortunados en tener a chicas guapas. Porque las chicas son superiores en muchas cosas y una es belleza y talento, pero pues J-Hope es un chico tranquilo que no se mete con nadie, es un chico que no le dieron las oportunidades que a otros le dieron y eso es cierto y lo saben. Pero creo que ya decirle feo, decirle que no es talentoso cuando lo es, para mi es el mejor rapero de su grupo de verdad de lejos, y baila bien, si sabemos que Rose es wow increíble alta reina, pero tirarle a J-Hope tampoco es mi favorito y en este canal abunda el favoritismo. O sea aparte que siempre lo critican ya se pasan, aunque algunas stans Rata Armies también son bien castrosas mas las de Junko Okita e Jung son bien castrosas que hasta atacan a otros chicos sobre todo a J-Hope y Rapmono, no mamen amigas. Gracias. 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 Gracias.